Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán recuperaron en Uruapan y La Piedad dos camiones de carga robados con lujo de violencia a choferes de importantes empresas que transportaban en ellos millonarias cantidades de mercancía. En la acción fueron detenidas dos personas. En el primer caso se logró la detención de Cirilo R., quien conducía sobre el boulevard industrial de la colonia San Rafael de Uruapan, un trailer que había sido robado con violencia horas antes en la carretera libre a Pátzcuaro, con un cargamento de chocolate valuado en más de 2 millones de pesos. En el segundo caso, los elementos ministeriales adscritos a La Piedad en coordinación con la Policía Federal se lograron la detención de Armando G. cuando tripulaba sobre la carretera Vistahermosa-Zamora un camión de la marca Kenworth color rojo que presentó alteraciones y manipulación en el número de serie, el cual además contaba con reporte de robo. Los detenidos y las unidades recuperadas fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público, quien se encargará de determinar si ambos sujetos están implicados en más robos. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.